hola amigos bienvenidos a su canal mira cómo se hace en este vídeo el tema es aprende a jugar al dominó en pareja como un experto con estrategias avanzadas comencemos antes de iniciar te recordamos que si le das clic al enlace que te dejamos en la descripción del vídeo irás al artículo web donde encontrarás información mucho más detallada y no te perderás nada del tema ahora sí iniciemos el dominó es un juego de mesa en el que se aplica el uso de fichas rectangulares son de color blanco y los puntos negros indican su número estos números se marcan del 0 al 6 son un total de 28 fichas y cada una es distinta hay muchas maneras para jugar dominó incluso se creó uno hasta con un total de 55 fichas lo que se llamaría doble 9 ahora te ayudaremos con las reglas básicas para que puedas empezar a jugar o quizás mejorar reglas del dominó para los jugadores se puede jugar en solitario o entre cuatro personas sin embargo muchas veces es jugado por parejas inicio del juego las parejas se sientan frente a frente se revuelven las fichas y cada uno toma siete del montón el jugador que posea el doble 6 la colocará primero luego de este el juego continúa con los jugadores a la mano derecha desarrollo del juego la idea es colocar fichas que sean iguales es decir un 3 con un 3 un 4 con un 4 y así sucesivamente si un jugador no posee la ficha correspondiente dice paso y el siguiente jugador a la derecha le tocará jugar de esta manera transcurre todo el juego hasta que se acaben las fichas y así llegamos al final del juego puede ser bastante largo si todos saben jugar pero el juego puede parar si pasa alguno de estos casos el juego se acaba si algún jugador se queda sin fichas este sería el ganador o hay un candado o también llamado trancado en la partida es decir ya ningún número es igual a los que están en la mesa el equipo o pareja ganadora será el que tenga menos números cuando se sumen el total de cada ficha ahora te comentaremos algunas estrategias 1 utiliza los candados bien pensados la idea es que tu pareja y tú tengan la llave así tendrán la cabeza y la suma ganadora 2 piensa muy bien tus movimientos sal principalmente de las fichas altas pero también rápidamente valora lo que tienes 3 visualiza muy bien cada turno de tus rivales memoriza cada ficha que va poniendo y podrás saber cuando el juego esté a tu favor cuarto visualiza las reacciones y miradas de los rivales ve cómo se comunican durante todo el juego y podrás saber si vas bien y por último cuenta las fichas así podrás adivinar cuáles son las que posee el rival finalmente te diremos que el dominó es utilizado como estrategia por las empresas para su planificación pero también se utiliza como un juego para pasar un buen rato el dominó es un juego muy entretenido y puede incluso bajar el estrés y ayudarte a divertirte esto es todo por este vídeo si te gustó regálanos un like también si lo deseas puedes unirte completamente gratis a nuestro canal mira cómo se hace y no lo olvides activa la campanita para que youtube te indique cuando tengamos un nuevo contenido hasta el próximo vídeo